¿Qué tal mis amigos? Saludos, ¿cómo están? Recuerda compartir el video, suscríbete si no lo has hecho, nos ayudaría bastante para seguir creciendo aquí en el canal y también la campanilla de notificaciones, no te olvides de activarla. Bueno, pues una noticia puede ser interesante, aunque es un poco extraña, pero es que quieren devolver de nuevo, pues ustedes recuerdan en la película de los Eternos, donde quedó ese celestial ahí que estaba surgiendo del mar y quedó congelado ahí. Bueno, pues esa es la que utilizarían eso como una isla y se vería eso en Capitán América 4. Parece que es un lugar de investigación, parece que ahí hay experimentos, van a experimentar, van a estar ahí los nuevos Vengadores, un lugar como entrenamiento y experimentación, sacando recursos de ese celestial y pues que este celestial ahí pretificado se utilizará en varios proyectos, en películas de la fase 6. Veremos muchas cosas ahí, se van a mover, es un escenario que lo van a utilizar en las próximas películas. Los nuevos Vengadores también estarán ahí. Lo curioso es que la llaman la isla Genosha. Bueno, si ustedes recuerdan, si no saben, esto pues sale en el mundo de los mutantes, de los X-Men. Primero, la isla Genosha era otro lugar diferente, donde mantenían cautivos a los mutantes, después Magneto en los cómics y bueno, al menos en la serie animada de los 90, de X-Men 90, de los 90, se te parecía que él había creado una isla flotante enorme donde era un refugio para todos los mutantes. Bueno, pues no sé por qué le habrían denominado la isla Genosha, pero esto es lo que tendremos en los proyectos de la fase 6 y empezando por Capitán América 4 y van a extraer minerales como el adamantium, según dicen. No sé, yo había oído del mineral vibranium y ahí lo podrían extraer también. Bien, pues este sería el entorno, el escenario donde se desenvolverán en las futuras películas sus tramas y girarán en torno a este lugar y donde estarán los nuevos Vengadores. Pues sí, entiendo la necesidad de reciclar esto que quedó del celestial ahí en la película de los Eternos. Pero bueno, curioso el nombre que le pusieron de la isla de Genosha, que tiene que ver con los mutantes. Y bueno, ya de último con el asunto de Deadpool y Wolverine, que van a contratar a la empresa que fabrica palomiteras para llenarle sus botes de palomitas para el cine. Con un diseño exclusivo para Deadpool y Wolverine, obviamente. Y la empresa es la que hizo, esa que ven ahí, que es la de Dune. Sería la encargada de fabricar una palomitera especial para la película Deadpool y Wolverine. Y bueno, seguir esperando a ver cuándo sacarán el trailer 2 de Deadpool y Wolverine. Ya pues dimos una información, ya se sabe lo que estuvieron viendo ahí en la Cinemacon, que son nueve minutos que transmitieron, ¿verdad? Y entre cosas como que una escena de Deadpool y Thor, que Thor está acompañándolo ahí en el suelo. Parece que Deadpool está moviendo. Es una escena en el futuro que le mostró el agente paradoxo a Deadpool. Es interesante, ¿verdad? Entre un montón de cosas. Pero bueno, queremos esperar a ver el trailer, a ver qué nos va a mostrar el trailer 2. Bueno amigos, un saludo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!